El organismo comercial confirmó que Richard Miguel Glos Ovalles, la persona que recordemos salió a la palestra pública tras revelarse que construyó una casa en Ocoa a la jueza Miriam Germán Brito. Dice la Junta que él fingió su muerte en 2014. Explica en un comunicado que el supuesto deceso de Glos Ovalles fue declarado el 6 de agosto de 2014 utilizando un certificado de defunción con datos de declarante y supuesto médico actuante falsos. La investigación arroja que Richard Miguel Glos Ovalles y Richard Molina Ovalles son la misma persona aún teniendo actas de nacimiento diferentes. De acuerdo con la Procuraduría General, Glos Ovalles se suicidó en 2018. El individuo fue identificado por la propia magistrada Germán Brito como el ingeniero que le construyó una vivienda en Ocoa.